Un ecosistema es una comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales están relacionados entre sí. Cuidarlos y protegerlos permite mantener un equilibrio en el planeta. Lo que nosotros hacemos es depredar, apropiarnos de los recursos naturales para desarrollar nuestra vivienda, para desarrollar nuestros espacios. Y es ahí donde nosotros se supone que debemos tener mucho cuidado con el uso de estos materiales. En donde solamente debemos usar lo que vamos a necesitar. Y es que dependemos de ellos para el aire que respiramos, la comida que comemos y el agua que bebemos. Por eso las consecuencias de no respetar estos espacios naturales son graves. Según la magnitud de la intervención humana, opera en ellos un mecanismo natural de resistencia ambiental. La naturaleza cobra su espacio en otras formas, con algunas inundaciones, con algunos derrames, con algunas cuestiones que están generando precisamente un deterioro. Entonces debemos buscar y debemos siempre tender al equilibrio entre la naturaleza y lo artificial. Tome en cuenta que contaminar, talar árboles, desperdiciar y quemar basura son alteraciones que pueden debilitar a nuestro ecosistema. Para tener un futuro necesitamos respetar nuestro planeta y todas las especies que viven en él. Todos podemos aprovechar de nuestros recursos naturales siempre y cuando no afectemos y aportemos en su ciclo de vida. Cuidemos de nuestra tierra, el agua y el aire. Juntos podemos cuidar nuestro ecosistema. Con imágenes de Fernando Bravo, Bricia Zacarías, Azteca Noticias. Gracias.